Ya me olvidé de tu nombre, ya me olvidé de tu caminar Tú no sabes qué quieres, tan cansado de esperar Que me olvidé de tu nombre, que me olvidé de tu forma de hablar Ahora que me va bien, que me viste bien, ya no puedes darle la vuelta atrás Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Yo por ti pasé tanto tiempo, más nunca hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre y viviendo trago mientras tú estás recolándonos Oye Ma, fui tu saco de boxeo, salí a pelearlo todo cuando todo estaba feo Voy a abrazarte fuerte mientras finjo que te creo Voy a perderlo todo por la culpa y el deseo Esta noche pido un trago y a lo que pasó, pasó Yo quería todo contigo pero bueno no se vio, algo aquí se nos murió Se paró y después adiós, dijo que no era interés pero nos quería los dos Hoy se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Yo por ti pasé tanto tiempo, más nunca hasta lo bueno se me olvidó Bebé, lo que pasó, pasó, pasó Este color de siempre, viviendo trago mientras tú estás recolándonos No tengo tiempo para tonterías ni para estar pensando en los problemas contigo Hace un tiempo que me veo mejor, la vida que me toca me la vivo Sorry, solo abra, brillo, hay dinero en los bolsillos Baby, haciéndote canciones, yo ya me hice millo Y ahora me lo estoy gastando con los del corillo Oye se va, cree que le conviene Pero cuando llueve el recuerdo vuelve y no hay vuelta atrás Soledad, que me va y me viene Pero cuando duerme su mente vuelve a la realidad Pero lo que pasó, pasó, pasó Ayer por ti pasé tanto tiempo más Que hasta lo bueno se me olvidó Bebé lo que pasó, pasó, pasó Estoy con lo de siempre, bebiendo tragos Mientras tú estás recordándonos, oye ¿Vederso? hecho Gracias por ver el video.